Estambul, esta es la puerta de entrada para los autodenominados guerreros de Dios. Acá es donde toman contacto con la organización terrorista Estado Islámico antes de partir hacia Medio Oriente. Hablamos con un representante de Estado Islámico, un experimentado combatiente del Cáucaso que afirma que el califato ya no tiene fronteras. Muchos han jurado lealtad a Estado Islámico, pero también hay quien lo ha hecho en secreto y actúa por todo el mundo. Estado Islámico está en todas partes, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Europa. En todo el mundo hay musulmanes esperando el día en que puedan cumplir sus órdenes y atacar. Mustafa ha luchado en Chechenia y en Afganistán. Hoy es un oficial de alto grado de Estado Islámico. Antes de nada soy un siervo de Allah. En segundo lugar, soy un muy haidín que lucha por los derechos de los musulmanes, por la existencia de la sharia y porque la justicia impere en el mundo. La verdadera justicia está en el Islam. Estado Islámico es una amenaza para los que erróneamente no quieren vivir según las leyes de Allah. Por sus manos pasan los voluntarios extranjeros, que quieren formar parte de Estado Islámico. Todos los muy haidines extranjeros que vinieron para apoyar al ejército de Siria Libre decían luchar por el Islam. Nosotros descubrimos que su motivación no era el Islam, sino construir un Estado democrático según el modelo occidental. Pero nosotros no estamos acá para eso. De sí mismo Mustafa no habla absolutamente nada. Estados Unidos no ha logrado nada en Irak, aún luchando con su moderno armamento. Igual que los rusos en Afganistán. Vinieron, se fueron y todo fue a peor. Por eso tenemos derecho a construir un Estado en el que podamos vivir según las leyes de Allah. Creo que nadie nos lo podrá impedir. Si quieren bombardearnos, que lo hagan. Al final la Sharia regirá esta tierra como ya lo hizo una vez. Asesinatos públicos como este conforman su estrategia propagandística. Sus víctimas, dos periodistas estadounidenses y un cooperante británico. El verdugo enmascarado es al parecer de Londres. Donde también vive Anjem Chuhari, un conocido predicador que aprueba este tipo de ejecuciones y colabora haciendo apología del autodenominado Estado Islámico. Fue un acto de guerra. Eran periodistas occidentales implicados en la guerra por haber hablado mal de los musulmanes. Con sus mentiras sobre las armas de destrucción masiva en Irak, causaron la muerte de cientos de miles de personas. No se trata de lo que yo piense. En el Corán, surah 8, versículo 60, Allah recomienda en la guerra infundir tanto pavor en el enemigo como sea posible. Incluso desaconseja ser prisioneros. El objetivo es aterrorizar tanto al enemigo que la guerra termine con una victoria rápida. Chuhari fue detenido en septiembre por apoyar el terrorismo y puesto después en libertad. La provocación es parte de una estrategia mediática hasta ahora exitosa. Los islamistas británicos manejan como nadie la maquinaria propagandística de Estado Islámico, poniendo en entredicho a su primer ministro. Nuestra gente tiene que saber que se trata de una organización fanática que no solo ha asesinado a rehenes británicos, sino que planea ataques en toda Europa y en nuestro país. Nuestros muertos están en el paraíso, los suyos arden en el infierno. En esta manifestación a favor de la yihad en Londres encontramos a Anjim Chuhari. El yihadismo promete el paraíso para sus seguidores. Muchos son los que se dejan convencer. Hemos hecho realidad la sharia. Se ha proclamado el califato. Hemos vivido mucho tiempo bajo leyes no islámicas y bajo la tiranía de la democracia y la libertad. Por fin tenemos un lugar en el que Dios es quien manda. Así que es bueno emigrar allá y educar a los hijos a la manera islámica. ¿Y usted por qué no va al califato? Me encantaría, pero me retiraron el pasaporte. Es una buena razón para no viajar, ¿verdad? En el caso de las decapitaciones estaba muy claro, en mi opinión, que para Estado Islámico era importante comunicar ese mensaje a los medios occidentales, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Por eso era importante tener un verdugo de habla inglesa, cuyas palabras pudiesen también ser reproducidas en televisión, radio y los diferentes medios. En la ciudad de Offenbach, muy cerca de Frankfurt, viven muchos musulmanes. Sin embargo, también acá un grupo de jóvenes se ha radicalizado. Se trata de una minoría, pero son fanáticos. Al principio solían reunirse en una mezquita en el número 68 de la calle Karlstrasse. El imán Tajer Nawaz comenzó a preocuparse hace un año, cuando algunos de estos jóvenes de tendencias violentas atacaron físicamente a un periodista. Nawaz afirma no haber podido llegar a estos jóvenes musulmanes. Venían con bastante frecuencia para los cinco rezos diarios, pero casi nunca participaban en los programas que organizamos. Logramos identificar a ocho miembros del grupo. Todos ellos ya han luchado en Siria y en Irak. Su edad ronda los 20 años y tienen raíces turcas o afganas, aunque entre ellos también se encuentra un alemán convertido al islam. Emplean Facebook para enaltecer Estado Islámico. Ninguno de ellos ha conseguido completar sus estudios ni aprender un oficio. Probablemente eso ha contribuido al problema. Este joven ya ha muerto. Ha muerto por su fe. Uno de sus correligionarios se muestra ante su tumba en algún lugar de Siria. Viene de Frankfurt y se llama Vedat. Desde Siria hace un llamado a su madre en Alemania. Mamá, intenta practicar mejor tu religión. Lee el Corán de vez en cuando. Intenta entender el Corán. Reza y ojalá vayamos a la Yana. Mamá, ayúdame a alcanzar el nivel más alto de la Yana. La Yana es el paraíso islámico. En este mundo Vedat parece haber decidido su destino. Está decidido a morir como un mártir. Estoy bien. Gracias a Allah tengo todo lo que necesito. En esta foto subida por él mismo muestra como trofeo la cabeza de un hombre en una pica. Vedat acudía regularmente a esta mezquita. ¿Es acá donde se radicalizó? Otro joven que frecuenta la mezquita intenta buscar explicaciones. En el Islam funciona así. Cuando tus hermanos sangran, tienes que meterte. Pero uno no sabe contra quién lucha. Es una lucha entre musulmanes. ¿Qué papel juegan en la biografía de los combatientes de Estado Islámico, predicadores como Pierre Vogel? Este exboxeador rechaza en público la violencia, pero lleva años animando a la movilización incondicional por el Islam. Estamos preparados para vivir y para morir por nuestra religión. Estos salafistas reparten ejemplares gratuitos del Corán. Su líder, Ibrahim Abunaji, enaltece la muerte como mártir, buscando radicalizar a nuevos adeptos. Según el Servicio Secreto Interior de Alemania, casi la cuarta parte de los alemanes que han luchado en Siria fueron reclutados de este modo. Unos 450 jóvenes musulmanes de toda Alemania ya partieron hacia Medio Oriente, la mayor parte para luchar en la milicia de Estado Islámico. Hasta 10 de ellos terminaron inmolándose en diferentes ataques. Terrorismo yihadista proveniente de Alemania. Nos percatamos de que el auge de Estado Islámico y sus éxitos militares en Siria y en Irak tuvieron un gran efecto movilizador en Alemania. Jóvenes que antiguamente simpatizaban con Al-Qaeda o eran partidarios de una yihad global se han pasado ahora a Estado Islámico. Además, entre muchos jóvenes musulmanes o que se sienten atraídos por este ambiente, Estado Islámico es algo de moda, algo que está desarrollando una cultura juvenil concreta. El rápido éxito de Estado Islámico se debe en primer lugar a su estrategia, una estrategia militar basada en tomar un territorio, declarar un Estado y expandirse con celeridad. Es algo que nunca antes había hecho un grupo yihadista. Segundo, Estado Islámico ha triunfado allá donde había un cierto grado de tensión étnica, especialmente a principios de este año en Irak y en algunas regiones de Siria. Estado Islámico se ha aprovechado de estas tensiones. Y tercero, Estado Islámico siempre ha contado con combatientes experimentados de Chechenia, de Libia, pero también de Irak, donde comenzó Estado Islámico. La combinación de estos tres factores explica por qué ha tenido más éxito que otros grupos y por qué ha sorprendido a las potencias occidentales y a los estados vecinos. Afganistán, 1999. El jordano Abu Musab al-Zarqawi dirigía entonces un campo de entrenamiento de Al-Qaeda. Allá conoció al iraquí Abu Bakr al-Baghdadi, nombre de guerra. Fuentes afganas afirman que ambos fundaron un comando árabe apoyado por Osama Bin Laden. Bagdad, primavera de 2003. El ejército estadounidense invade Irak, derroca a Saddam Hussein y disuelve un ejército de 400.000 soldados, sunitas en su mayoría. Soldados profesionales terminan así uniéndose a los extremistas. En 2004, al-Zarqawi crea su rama de al-Qaeda en Irak, la precursora de Estado Islámico. Irak se hunde en el caos de una guerra civil entre sunitas y chiítas. En verano de 2006, al-Zarqawi es asesinado en un ataque aéreo estadounidense. El presidente chiíta, Nuri al-Maliki, excluye sistemáticamente a los sunitas con el apoyo de Estados Unidos. A finales de 2011, las últimas tropas estadounidenses abandonan Irak. La primavera árabe llegó a Siria ya a comienzos de 2011. Las protestas contra el presidente Bashar al-Assad fueron reprimidas brutalmente. Al-Qaeda en Irak extiende su guerra a Siria y pasa a denominarse Estado Islámico de Irak y el Levante, siendo ahora dirigida por al-Baghdadi, sucesor de al-Zarqawi. En junio de 2014, Estado Islámico proclama un califato en Irak y en Siria como base para un Estado Islámico Mundial. Al-Baghdadi, quien hasta entonces actuaba en la sombra, aparece en público por primera vez y se autoproclama califa de todos los musulmanes. Desde el punto de vista teológico no hay justificación. No puede venir cualquiera y decir, ahora soy su califa. No es una pura cuestión de poder solo porque alguien mande sobre algunos creyentes, sino que solo podría producirse si volviese a existir un califato que fue abolido en 1924 por Kemal Ataturk. Tendría que decidirse en un consenso de todos los musulmanes. En el sudeste de Damasco se halla el distrito de Jaramana. Estamos a 300 metros de la línea de combate. Varios detractores de al-Assad se han atrincherado en estos edificios bombardeados. Por todas partes se ven proyectiles, como este, todavía activo. La guerra continúa marcando el ritmo de la vida en la capital. Miles de artefactos explosivos fabricados por los propios rebeldes ya han hecho explosión en este barrio desde el comienzo de los enfrentamientos. Las detonaciones continúan. Lucha por la supervivencia en la guerra civil. He perdido toda sensación de seguridad y felicidad. Cada vez que salimos de casa nos despedimos de nuestros seres queridos. Quizás vuelva, quizás no. En el antiguo palacio presidencial damasquino nos entrevistamos con Buzaina Shahabán, consejera política y mediática de Bashar al-Assad. Desde el principio este ha tachado de terroristas a todos los rebeldes y también a los manifestantes pacíficos, combatiéndolos brutalmente. Shahabán confirma la postura oficialista. Ya hemos sufrido masacres en Itlip, en Alepo y en Homs, antes y después del llamado Estado Islámico. Para nosotros todos tienen la misma mentalidad. Todos piensan que la vida humana no tiene valor, que pueden matar a las mujeres y a los niños, que pueden perpetrar masacres horribles. En Homs, donde yo nací, mataron a 50 niños en una escuela. Cualquiera que se vuele por los aires en medio de un grupo de niños no es más que un horrible criminal. Se llame como se llame. Ni una sola palabra sobre las masacres del ejército sirio. Nos dirigimos a Ma'alullah, en la frontera con el Íbano. Yihadistas radicales tenían ocupadas amplias zonas de este lugar de peregrinación cristiano hasta que fueron expulsados por el ejército en la Pascua de 2014. Los soldados de Alá no toleran la simbología cristiana. El gobierno nos permitió grabar acá por su propio interés, ya que Ma'alullah representa la destrucción de la Siria antiguamente secular. Precisamente, el régimen de Al-Assad se presenta como víctima pese a ser responsable de la guerra civil. En Ma'alullah se halla el convento de Santa Tecla. Su interior acogía un tesoro cristiano de 1.800 años de antigüedad, perdido en gran parte para siempre. Ma'alullah es un testimonio de la intolerancia y la violencia de los islamistas militantes frente a los seguidores de otras religiones. Para muchos es solo un medio para alcanzar el poder y una posibilidad de influir en la gente, de atraparlos, de decirles que están haciendo lo correcto. Pero también hay quien ha hecho cosas en nombre del islam sin creer en él, como en el caso de la República Islámica del Irán. Ellos mismos tenían muy claro que solo se trataba de un medio, de un instrumento para involucrar a la gente y enviarlos al campo de batalla o convertirlos en asesinos. Pero para ellos mismos solo se trataba de poder, de un ejercicio de poder. Y solo en casos muy contados, la religión jugaba un papel importante. Asas permaneció siete meses ocupada por Estado Islámico, un periodo considerado totalitario y sangriento, incluso por islamistas moderados. Acá, en este pedestal, colocaban las cabezas cortadas y los cuerpos los dejaban delante en el piso para que la gente los viese. También dejaron cabezas y cuerpos en otros lugares de Asas para atemorizar a la gente. Al principio intentaron ganarse a los habitantes con concursos de lectura del Corán y regalando alimentos. Todos en el Ejército Libre Sirio queríamos al principio que la gente de Estado Islámico eran nuestros hermanos. Los recibimos con los brazos abiertos porque luchaban contra Al-Assad. Pero nos traicionaron, aterrorizaron a nuestras familias y a nuestros niños y secuestraron a muchos hombres. Los hombres de Estado Islámico llenaron las prisiones, aplicando severamente sus leyes contra los criminales. El gesto fue bien recibido, pero los militantes no tardaron en atacar a políticos y religiosos de ideologías diferentes a la suya. Sheikh Yussef era un imán sunita y el jefe de policía de Asas antes de la llegada de Estado Islámico. Según nos relatan, miembros de Estado Islámico fueron a buscarlo a su casa y lo balearon, abandonando el cadáver en el piso. Sheikh Yussef era un hombre de paz, razonable, muy moderado y de opiniones claras. Era un hombre bueno y respetado por todos. Por eso lo mataron. El 28 de febrero de 2014, Estado Islámico abandona a Asas. Sus combatientes simplemente se fueron, quizás por no poder obtener nada más de esta localidad. Desde entonces se ha reanudado el envío de ayuda humanitaria. Antes de salir de Asas, los militantes de Estado Islámico saquearon los molinos y los volaron por los aires, dejando atrás solo almacenes vacíos. Al principio regalaban el pan, pero después de un mes pasaron a cobrarlo, cada vez más caro. Al final, los precios del pan eran exagerados, inconcebiblemente caros. Contemplado a largo plazo, prevalece la esperanza de que la población se vuelva contra Estado Islámico. Lo hemos visto en otros países. Los yihadistas pierden su popularidad una vez que llegan al poder. Cuando aplican de verdad su severo conjunto de reglas, prohibiendo la música, el cine, el baile y el fútbol, suele llegar un momento en que los ciudadanos se hartan y se vuelven contra ellos. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Dubái es la lujosa metrópolis del Golfo Pérsico. Acá nos encontramos con un hombre llamado Murat. Dice haber luchado en Estado Islámico hasta hace dos meses. Desde entonces permanece oculto por miedo a sus antiguos correligionarios. Fui miembro de Estado Islámico. Solo querer abandonarlos es para ellos un crimen. Me consideran un renegado del Islam, así que pueden cortarme el cuello, crucificarme o colgarme. Murat afirma haber tenido la suerte de llegar a Dubái. Nos lleva a un lugar seguro donde podamos conversar. Los medios son responsables de que Estado Islámico parezca más fuerte de lo que es. Y eso es algo que atrae a los débiles. Criminales perseguidos por la justicia o gente que tiene miedo terminan pasándose a Estado Islámico. Murat nos confiesa que como sirio no tenía grandes posibilidades de ascender. Nunca llegó a ver al autoproclamado califa al-Baghdadi. La organización es extremadamente jerárquica. Solo los 10 hombres que rodean directamente a al-Baghdadi pueden encontrarse con él. Nadie más. Nadie lo conoce. Por debajo de él están los llamados emires que a su vez tienen sus subordinados y así continúa. Imagínenselo como una pirámide. Los iraquíes son los que mandan. Ellos conforman el llamado Consejo Superior que rodea a al-Baghdadi. Después vienen los tunecinos, los marroquíes, etc. Así, un chico de 18 años puede ser nombrado juez e impartir justicia aunque no haya estudiado. Murat dice haber luchado dos años en las filas de Estado Islámico. Entre otras razones porque el salario es superior al de otras milicias. ¿Cuáles son los motivos que llevan a un joven a entrar en Estado Islámico? Estado Islámico promete un salario mensual, un auto y a quien quiera casarse incluso una casa. Además, te dan 1.200 dólares como regalo de boda. Muéstrenles al mundo la brutalidad de Estado Islámico, nos pide Murat y se despide tras afirmar que la mayor amenaza es para la población siria. Esto significa que seguimos teniendo una guerra civil entre musulmanes que tiene lugar fuera de nuestra zona de seguridad. Pero eso también significa que para resolver este problema lo primero es solucionar los conflictos en el mundo árabe, en el mundo islámico y no tanto los conflictos que tenemos en nuestro país. Debemos atendernos a la realidad. La mayor parte de los integrantes de Estado Islámico proviene de países árabes. Lana Krishan presta asistencia a familias en Maan, en el sur de Jordania. Su trabajo consiste en hablar con aquellos padres cuyos hijos se han unido a los extremistas en Siria o que ya han muerto allá. En general, no puede hacer más que escuchar los relatos de los destinos de sus hijos perdidos. Cada vez más jóvenes jordanos se alistan a la milicia terrorista Estado Islámico. Lana se encarga de más de 150 familias solo en la ciudad de Maan. Cuando comenzó la guerra en Siria, solo unos pocos cruzaron la frontera para unirse a la lucha. Dos o tres en seis meses. Ahora son grupos de entre 15 y 20 chicos. Ninguna otra región de Jordania aporta más voluntarios a Estado Islámico como Maan. Pese a ello, su gobernador prefiere ignorar el peligro. Muchos grupos fundamentalistas han surgido en el Islam, pero ninguno ha podido destruir la religión. También Estado Islámico será como una nube que pasa porque el Islam es más fuerte que cualquier extremismo. Lana también visita regularmente a Jalí Daesh, no solo por la muerte de su hijo Saeed en Siria en abril del año pasado, sino también porque su hermano Mahmoud, de 16 años, ha desaparecido y parece estar preparándose para la supuesta guerra santa. Jalída muestra su ira cuando se acuerda de su hijo Saeed, muerto a los 33 años en las cercanías de la ciudad siria de Daraa. Cuando nuestro profeta fue a la guerra santa, les ofrecía a los infieles convertirse al Islam o comprar su libertad. No mandó cortarles la cabeza. Los extremistas mienten y engañan, lo que hacen no tiene nada que ver con el Islam. La gobernación de Mahan tiene la mayor tasa de desempleo del país. Los jóvenes carecen de perspectivas laborales. Al igual que Saeed y como parece ser su hermano Mahmoud, cada vez son más los jóvenes que quieren formar parte de algo importante al menos una vez en la vida. El totalitarismo de Estado Islámico representa una amenaza, principalmente para el ya convulso mundo musulmán. y y y y Gracias por ver el video.